¿Qué es el Parque Acuático? Apenas dura 4 o 5 meses, aquí en pleno diciembre podemos venir a bañarnos, a disfrutar de una piscina, un parque acuático. Y desde 1994 hasta la fecha hemos hecho varias remodelaciones, pero el parque siempre se ha mantenido con sus clientes. Todos los fines de semana nos visitan miles y miles de personas. Bueno, nosotros remodelamos todos los toboganes, la alfombra del listante que está detrás de nosotros para que todo el mundo pueda disfrutar al 100% del parque acuático sin ningún riesgo de que se corte o que le pase cualquier accidente en el trayecto de bajar desde la colina hacia la piscina. Tenemos vigilancia en el parque entero, servicio de portería y también salvavidas en todas las piscinas, incluyendo la piscina de niños también, a pesar de que no tiene mucha profundidad, pero los niños pequeños les puede pasar cualquier cosa, por eso siempre en todas las piscinas tenemos 2-3 salvavidas para que todo el mundo pueda disfrutar al 100% del parque acuático. Y quiero invitarle a todos ustedes para que vengan y disfruten del parque acuático que ahora ya está funcionando al 100% con las olas, el área de niños, nuestro comedor, restaurante, la colina, todos los juegos acuáticos, el tobogán caracol, la piscina del centro, o sea, todo al máximo. Tenemos la piscina de olas en funcionamiento, así que todo el mundo puede venir a disfrutar de las únicas olas artificiales que tenemos aquí en la República Dominicana que solo te brinda el parque acuático más completo del país, Aguas Flash Caribe. Gracias. 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 Gracias.